bendigamos al padre bendigamos al hijo bendigamos al santo espíritu de dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu bendiciones y saludos les habla el padre rafael muñoz y hoy estamos celebrando la misa que corresponde a este sábado de la semana número 25 de este tiempo ordinario donde el señor nos da su fortaleza su ánimo y su gracia ya he puesto en manos del señor todas tus intenciones intenciones que previamente tú me envías por el whatsapp a través de un mensaje de voz de texto a través de escribirme o a través de llamarme ya todas las intenciones la he puesto en manos del señor una por una por tus difuntos por tus problemas por tus dificultades por ese negocio que estás haciendo para que el señor te dé éxito también por esa enfermedad que tienes para que el señor te sane también por ese pecado para que el señor te perdone o para que realmente las relaciones humanas entre tu familia pues sean también un éxito y puedas echar hacia adelante en fin cada una de tus intenciones también he puesto en manos del señor y estoy poniendo la celebración de las 33 misas continuas por tus difuntos pero también misas de liberación que estamos realmente orando por tantas personas que el señor está rompiendo esas cadenas de la esclavitud del pecado y de los vicios vamos pues nosotros ahora con todas estas intenciones vamos a pedir perdón y vamos a reconocer nuestras culpas y pecados todos juntos digamos señor ten piedad señor ten piedad cristo ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad señor ten piedad dios padre de amor y de misericordia tenga piedad de nosotros que él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oremos dios nuestro que del amor a ti y a nuestro prójimo has querido resumir toda tu ley concedernos descubrirte y amarte y nuestros hermanos para que podamos alcanzar la vida eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo que siendo dios vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo por los siglos de los siglos amén nos preparamos para escuchar con mucha atención la palabra la primera lectura de este sábado 25 de este tiempo ordinario nos habla está tomada del libro de la esclesiastés en su capítulo 11 verso del 9 al 12 alégrate joven durante tu juventud disfruta de corazón tus años jóvenes sigue el camino que te indique el corazón y lo que te deleita tus ojos pero no olvides de que todo ello dios te pedirá cuentas aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban acuérdate de tu creador en tus años jóvenes antes de que vengan los días amargos y si te echen encima y se te echen encima los años en que dirás no hay o gusto en nada antes de que se nube la luz del sol la luna y las estrellas y retornen las nubes tras la lluvia cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar y las que miran por las ventanas se queden ciegas cuando las puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino cuando embudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones cuando den miedo las alturas y los peligros del camino cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no de gusto la alcaparra porque el hombre se va a su eterna morada y circulan por la calle los dolientes antes de que se rompa el cordón de plata antes de que se quiebre la lámpara de oro antes de que se hagan hijos el cántaro junto a la fuente antes de que caiga la polea dentro del pozo antes de que el polvo vuelva a la tierra a lo que era y el espíritu vuelva a dios que es quien lo ha dado todas las cosas absolutamente todas dice el predicador son vana ilusión palabra de dios te alabamos señor al salmo 89 vamos a responder tú eres señor nuestro refugio tu señor haces volver al polvo a los humanos diciendo a los mortales que retornen mil años son para ti como un día que ya pasó como una breve noche tú eres señor nuestro refugio nos preparamos para escuchar la proclamación del santo evangelio que está tomado el evangelista san lucas en su capítulo 9 versos del 43 al 45 el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del evangelio de jesucristo según san lucas gloria a ti señor señor en aquel tiempo como todos comentaban admirados los prodigios que jesús hacía este dijo a sus discípulos presten mucha atención a lo que les voy a decir el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres pero ellos no entendieron estas palabras pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto palabra del señor gloria a ti señor jesús por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados que así sea mis queridos hermanos que en este sábado y siempre dedicado también a la memoria de la santísima virgen maría el señor nos sigue dando esa fortaleza y ese ánimo para poder seguir a pesar de los problemas y dificultades hoy en este último día que estamos leyendo este libro de la sabiduría del libro de la eclesiastés libro sapiencial junto los libros del antiguo testamento se dividen en libros históricos proféticos y de sabiduría entonces tenemos el libro del esclesiastés el esclesiástico proverbios y sabiduría son los libros sapienciales o de sabidurías que están reunidos en una colección de libros en una parte digamos de el antiguo testamento aquí nos está hablando de algo importante el libro de la eclesiastés siempre como que nos aterriza a nosotros de la gente como que está muy volada y que está muy por lo alto sino que nos hace ver de verdad la realidad de las cosas la dureza también de la vida el sufrimiento la alegría y sobre todo también digamos las cosas del mundo de cómo uno tiene que saber aprender a disfrutarla siempre poniendo a dios por delante y eso lo que nos dice este trozo de la palabra en este día de este sábado que nos dice acuérdate de tu creador en tus años jóvenes antes de que vengan los días amargos porque dice porque va a pasar y va describiendo cómo las cosas de la vida van una detrás de otra y son como una una mala rutina porque la rutina es buena o sea la rutina si es buena porque nos da disciplina sobre todo cuando hay rutinas que son buenas rutinas que son malas y nos recuerda que todo es un devenir o sea ir y volver es como una rueda es como un ciclo entonces si uno no le pone la ayuda del creador todo se va en ilusión la gozadera que uno tiene esa salidera esa bailadera esa bebedera esas cosas así todo eso es vana ilusión si uno no pone su confianza en el señor es lo que dice y aunque florezcan todas las cosas vuelve otra vez y se marchita aunque se rompan las cosas se vuelvan a hacer todo tiene un círculo pero dios tiene que estar en el centro de esto porque hay gente que dice amo que la rutina que la monotonía no señores la monotonía es lo que construye todas las cosas o sea el día a día el paso a paso el poco a poco lo que hay que ponerle a dios en esto no podemos dejarnos arropar simplemente por un fatalismo sino que dios es el que pone ese acento específico en la vida ese acento ese tú levantar de todos los días trabajar hacer lo mismo llevar los niños a la escuela o que ellos vayan que tú va a tu trabajo esa monotonía tú tienes que ponerle el corazón de dios y ponerle porque tú estás construyendo día a día como dice la misma palabra de que la eclesiastes porque hay un tiempo para todo te toca trabajar te toca echar hacia adelante pero te toca también buscar de dios hay que sacar ese tiempo precisamente para todo porque si no todo se vuelve una mala rutina una amargura por lo tanto ese día a día que nosotros estamos viviendo hay que ponerle a dios hay que ponerle su corazón hay que decir señor te entrego esto te entrego todos los días limpiar todos los días barrer cocinar lavar plan ya todos los días ir al trabajo todos los días hacer esto pues bendito sea dios porque te estoy poniendo a ti enfrente de ello y encuentro entonces que hay tiempo para todo tiempo para trabajar tiempo para descansar pero sobre todo dios que es el eje transversal que quiere decir que dios tiene que estar en tu trabajo en tu oficina tiene que estar en tu cama en tu casa donde quiera que estés dios siempre está contigo y ahí entonces la monotonía se convierte en un espacio vital del encuentro con el señor tiempo para dormir tiempo para rezar y ahora es el tiempo de la gracia el tiempo de estar con dios bendiciones por el papa los obispos sacerdotes diáconos religiosas para que nosotros sepamos también que la buena rutina es la que nos lleva a dios roguemos al señor te rogamos óyenos para que podamos florecer donde el señor nos ha plantado y no nos quejemos tanto de la vida roguemos al señor te rogamos óyenos por lo que se dejan arropar por la monotonía la monotonía de no tener a dios en su vida para que de verdad el señor les ayude a entender que la vida viene de él roguemos al señor te rogamos óyenos para que entendamos que con el trabajo y el esfuerzo diario podemos también nosotros alabar y bendecir al señor roguemos al señor te rogamos óyenos por todas las personas que siempre piden oraciones y que estamos ofreciendo esta misa para que dios todopoderoso les conceda los deseos de sus corazones si es que está en su plan y les conviene roguemos al señor te rogamos óyenos padre de misericordia escucha estas peticiones por jesucristo nuestro señor amén bendito sea señor dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación bendito seas por siempre señor acepta señor mi corazón contrito y mi espíritu humilde que este sacrificio sea agradable a tu presencia dios padre todopoderoso amén oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso que el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta señor los dones que te presentamos a fin de que por medio de esta eucaristía podamos obtener las gracias de la redención por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar por jesucristo tu hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del espíritu santo y nacido de maría la virgen fuera nuestro salvador y redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os amne en el cielo bendito el que viene en nombre del señor os amne en el cielo pongamos ahora en manos del señor nuestras vidas nuestros corazones para que sean consagrados junto con el pan y el vino santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo todo me me llevan todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna y como van todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo todos me llevan todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección te pedimos especialmente señor por nuestros familiares amigos por todas las personas que ustedes siempre envían sus intenciones que mencionamos al inicio de esta misa dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna por las 33 misas gregorianas que estamos celebrando continua por tus difuntos pero también señor estamos orando por liberación misa siempre de liberación que estamos haciendo por tantas personas que sufren de los vicios de la corrupción tantas personas que tienen problemas con el alcohol con la droga tantas personas que tienen problemas con motivo a eso con sus familias y con todo el mundo por las personas también señor que tienen los pecados de la lengua terribles que acaban con los otros que los insultan que son iracundos personas que se tragan a los demás señor te pido también por los mentirosos por los abadores por las personas también que crean situaciones malas para nosotros pero también señor te estoy pidiendo en esta misa muy especialmente te estamos pidiendo por las personas que están flojas señor por las personas que están deprimidas por las personas también que sufren de bipolaridad por las personas negativas que todos se le encuentran mal señor también ayúdales y cámbiales ese corazón y ten misericordia a todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san josé su esposo los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos alegramos en decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en cristo jesús el señor nos damos la paz esa paz que sana que salva que transforma la paz del señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz y aquí a jesucristo el señor el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén oración de comunión espiritual o mi jesús señor y redentor creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar y hoy no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente pido señor comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu salvación de mi alma y bienestar de mi familia por jesucristo nuestro señor amén cuerpo y sangre de cristo amén un saludo un saludo un saludo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oremos, concede siempre tu ayuda Señor a quienes has alimentado con la Eucaristía, a fin de que la gracia recibida en este sacramento transforme continuamente nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Ánimo y bendiciones y vamos a ponerle a Dios en esa rutina diaria, no te desespere tanto, estamos orando por ti que sufre tanto de depresiones, de tristezas profundas y que también muchas veces, sobre todo muchas mujeres que se encuentran como atrapadas y muchos hombres en la monotonía, que se encuentran atrapados precisamente en el día a día, a veces le pierden sentido a las cosas y se refugian por ejemplo en el alcohol, se refugian muchas veces en estar saliendo siempre para un lado y para otro sin sentido, Dios es el que le da el sentido pleno a tu vida, haz lo que tenga que hacer pero hay que hacerlo constantemente y diario, porque hay que florecer donde el Señor nos ha plantado, pero siempre uno tiene que buscar siempre esa paz, esa alegría, como dice el mismo Eclesiastes, que hay un tiempo para todo y aunque uno esté joven y aunque uno esté brincando y saltando, aunque uno esté como esté, siempre Dios tiene que estar adelante, así que vamos a pedir a Dios Todopoderoso que te siga dando esa fortaleza, cuenta siempre con mis oraciones para que el Señor te acompañe y te bendiga, tenlo presente porque el Señor siempre detiene en sus manos, así que búscalo y abre siempre su corazón y vamos a acogernos a su voluntad, que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para rezar, un tiempo para descansar, para trabajar, un tiempo hasta para tirar piedra, dice también el Eclesiastes, pero la constante siempre es Dios, busca a Dios, como dice la misma palabra, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás te vendrá por añadidura, así que confiemos siempre en su infinita misericordia, como siempre digo, hay que trabajar como si todo dependiera de uno, pero también hay que confiar como si todo dependiera de Dios, así que bendiciones y ánimo y sigamos orando y colaborando con esta gran causa del Señor, con las obras de misericordia, con la oración, la participación en los sacramentos, en la misa sobre todo, pero también en la en el cambio de vida, en ser mejor, ser mejor, no podemos estar buscando y alabando tanto a Dios y siendo también nosotros peores, hay que ser mejor y también ayudando a quien lo necesita en las obras de misericordia, elige cualquiera, elige una, pero siempre hay que dar, siempre hay alguien que necesita más que yo y el que tiene mucho que de mucho y el que tiene poco que de poco, pero hay que dar siempre, siempre hay que buscar esa oportunidad de encontrarse con Dios en el pobre, preso, huérfano, viudo, desamparado, ya lo dice en Mateo 25, así que animémonos en el Señor para poder uno salvarse, para uno poder ayudar también a los demás a salvarse, eso se llama testimonio, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, amén, en la alegría del Señor pueden ir en paz, demos gracias a Dios, bendiciones y recuerden el que tiene mucho que de mucho, el que tiene poco que de poco, pero hay que dar siempre, siempre alaba y bendice al Señor con el testimonio de vida y tú no te creas porque la tiene toda que brinca y salta, busca de Dios, busca de Dios y no sea tan flojo.